El coche del mandatario norcoreano Kim Jong-un ha sido escoltado por 12 guardaespaldas corriendo a pie, cuando se dirigía a una cena entre los líderes de las dos Coreas, en el marco de unas celebraciones que simbolizan la paz y la prosperidad de la península coreana. Las cámaras de Google Maps, recogen a un hombre en un momento grotesco, en una carretera de la ciudad rusa de Peskov. Por lo visto, el hombre no pudo aguantar sus ganas de defecar, y decidió hacerlo en medio de la calzada, tras la furgoneta. Se hace viral la imagen de varios barcos flotando en el aire. Este tipo de imágenes, no retocadas digitalmente, se deben a una ilusión óptica llamada Fata Morgana, y se debe a una inmersión de temperatura. Ocurre que con el tiempo en calma, la separación regular entre el aire caliente y el aire frío, más denso, cerca de la superficie terrestre puede actuar como una especie de lente reflectante, produciendo una imagen invertida sobre la que la imagen distante parece flotar.